En él estoy mirándome más allá Mi voz se va, se va quedando en silencio Tal vez solo quería verte, tal vez En tu sonrisa me dejaste un poco de tu ser Pero el aire debe correr, lo sé, lo sé Tu alma libre contagiaste en mí Y mi corazón que está lleno de sonrisas Amor encuentro Pero el aire debe correr, lo sé, lo sé Tu alma libre contagiaste en mí Y mi corazón que está lleno de sonrisas Amor encuentro Hay lugares que un día caminamos Hay personas que sin saber aparecieron Y estas vos Y estoy yo Y estamos Amor Sensación 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 De llegar Hacia donde Nunca había llegado 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 En él estoy En él estoy